muy buenas amigas y amigadas troll cual al aparato y bienvenidos en el canal bueno estamos aquí en la última jornada de la lc es la última jornada que para nosotros no es decisiva pero sí contra el rival que peleamos yo sinceramente dije voy a intentar dar de sí lo mejor posible aunque ya hayamos perdido ya que ya no tenemos opción de ganar la lc pero por lo menos dar el máximo posible de lo que nuestro equipo puede dar de sí hasta el final y es lo que hemos hecho contra ellos hemos tenido un combate lo voy a comentar en diferido vale sobre todo porque pensaba que iba a ser un combate más largo igual que los dos últimos que jugado y quería no tener que hacer un combate o sea una grabación una edición de 20 minutos 30 minutos 40 minutos y mejor hacerlo un poquito más breve vale así es que hoy peleamos contra ellos ya peleado contra él y lo voy a comentar en diferido vale me podéis ver contento o no pero realmente el resultado a mí me da tanto si hemos ganado como si hemos perdido pues a mí me da bastante igual solamente era pues estar más arriba o más abajo de la clasificación vale dicho esto vamos a pasar al team preview que lo voy a enseñar por aquí ya mismo ahí está el combate contra ellos nosotros llevamos bueno igualmente lo estáis viendo mis pokémon abajo vale teníamos a infernip andyansi así son a ustagun a nidoquinn y a acelgor vale acelgor luego me comentó de lo que se está hablando después del combate que era un pokémon que le da muchos problemas y realmente acelgor era un pokémon que si es verdad que le molestaba mucho pero claro no se cargaba a muk con mucha inves en vida no lo mataba y a un riperior tampoco o sea a muk y riperior con inves en vida y luego aparte los fantasmas acelgor no los tocaba al final acelgor lo jugué scarves con el final gambit tenía que infernip scarves tenía sisor con la boca berry por si tenía blaze kick con el con el cerador para tirar counter porque tenía counter con sisor tenía la llamasfera en en ustagun y tenía la life for en en idobin vale así para que veáis un poco el ser luego ya os iré explicando sobre todo los movimientos más o menos lo que igualmente vais a estar viendo los movimientos en el combate por su parte no me trajo a riperior que pensaba que lo iba a llevar pero bueno una cosa menos y yo digo vale lo que menos quiero de su equipo es a a este a hitran y a kofagribus porque si me quito esos dos pokémon sobre todo a hitran por si llevaba rocas y a kofagribus porque no podía ir al final gambit libre vale en el momento de que me cargará hitran por las rocas y a kofagribus por el final gambit ya podía jugar mucho mucho más tranquilo así es que yo saqué de lead podía sacar tanto a ustagun como poder sacar a infernip pero bueno como yo llevaba infernip scarves y tenía terremoto digo vale saco a infernip y lo presiono y ya está vale así es que vamos a empezar el combate que se fue el lead esa corralmente a hitran vale vamos a pegar y vemos que me quita casi un 50 por ciento no me llega a matar vale así que lo que hago de aquí están los pavos acaso él se veía por qué pasa por el estilo no sé por qué pero bueno él saca al hitran esta seguramente para intentar matarme y nosotros aquí nos llevamos para la terapia me tira flash canon y yo tiro aquí el sport pintar que él me dijo que no se acorda que tenía sport pintando tenía frito encalculado para el club combat quemado pero no para el sport pintando aquí nos quitamos la primera moración por medio y aquí turno decisivo por mi parte el tira vulcar y yo aquí tiro switchero vale para pasarle la atmósfera y quemarlo adentro que pasa que no se lo puedo cambiar por qué porque la cita luego me dijo que tenía zeta de tipo normal de chica impacto por lo que en el momento de esa depresión que yo tenía ya no lo podía matar vale y ya llevaba en las zonas del combate me mata con plasma fritz yo sabía que supone que es porque estando él no puedo no podía nada para matar a la roca y el cojo tirante es verdad que tenemos el más rápido y sobre todo muy bien marina y calcule nada de daño y vemos que me haces o dos bolímeras cuatro por ciento por lo que dijo de gros no mataba saca primarina era sacar a primarina sacar a mi paleta porque todos los juegos que yo tenía detrás todos eran más rápidos pero al estar el tren encima de la más rápida así que no podía sacar a ninguno y tenía que sacar sin gastar un trigo vale de aquí saca a scissor mete el el calma y aquí meto rules porque no sabía si me iba a pegar o no así que me curo perfecto y aquí creo que tiro vale fans si más no recuerdo si tiro vale fans aquí le quito un 16 por ciento y aquí claro el muy listo nos hace bastante daño con el más uno aquí yo sabía que el combate frente lo tenía medio perdido y tiro otro vale fans y ya ve el daño que le hacemos vale tiene un sustituto muy listo porque veis que no lo hacemos más de un 21 por ciento y primarina estamos muy a gusto detrás del sustituto vale yo tiro a rus aquí debía haber tirado otro otro vale fans porque me la jugaba aseguraba el vida con el primarino pero bueno habiéndonos quitado al cojarrigo sabía que el siguiente porque me iba a salir iba a ser hacerlo pero claro antes también vamos a quitar el sustituto cosa que no podía hacer así es que me matas son dos partenarios y yo aquí tengo que saquear a un polémono el polémono que no podía quitar el sustituto y no se intenta sacar primarinas a primarinas y porque me hacía mucho falta de la intercambio del pan se quito el sustituto y ya está es verdad que tenía que saquear dos polémons para el primarino y por el trigo pero tenía que hacerlo como ya no tiene cojarrigo si no nos quita citra qué opción queda hacerlo que mate a primarino o que mate si cambia algo bueno aquí yo lo que hice es sacó al latio luego me dijo que era la de ser car y lo psíquico nosotros no tiramos la mega porque tenemos más defensa más defensa especial y tiro el rojo con la roca y yo digo vale si esa salva hemos perdido pero veo que tiene la suga y le hacemos un 35 por ciento por lo que de otro el poder lo matamos veo que nos hacen 47 por ciento de daño y con salón y nos mata aquí lo voy a parar un momento vale porque obviamente hemos perdido bueno realmente hemos perdido porque era el último turno vale pero voy a contar justamente esta última parte la del mundo con el día si vale yo aquí yo creo que se ve en el turno 20 en el 18 o así y aquí en el 18 cuando mato con el final gambit que eran tres podemos encontrar uno yo dije vale creo que he perdido porque teniendo él un mug asolver o teniendo un mug bulking no teníamos forma de matar y no tenía dianzi forma de matar a un cual y en ese momento pensé bueno perdido hasta tardaba mucho en elegir los turnos y digo estará el pie saltando por la cama celebrándolo que obviamente es lógico que lo celebrase porque ya sabemos que gros es muy efusivo para celebrar las cosas y ya luego saqué a dianzi y vi que mate al lácteos muy bien lo mate bastante bien y lo del mug junto a dianzi yo he hablado con varias gentes son como 50 50 pero es en probabilidades vale él con el poison touch más el poison ya tenía semana recuerdo creo que era un 50 por ciento de envenenar luego aparte como los dijo tenía un 514 el 4% del crítico que no salió ninguno de las dos ninguna de las dos cosas con ninguna de las tres no salió en el poison de la habilidad ni el poison de se posen de la habilidad el posen del ataque ni el crítico vale o sea que fue como un 56 por ciento vale pero es que también me dijo de gros que con el poison ya me hizo más damas y con el rango que me dejó que me dejó 15 por ciento con el sábado es ni él tenía un 56 por ciento de probabilidades de matarme por lo que si no me hubiera chamar si no me hubiera hecho más damas quizás se hubiera equilibrado más por mi lado pero igualmente esto no es excusa ninguna ha sido probabilidades que al final se han recatado más por su lado que por el mío no ha sido hacks o sea ha sido un combate muy limpio y lo único que quiere decir por mi parte es que en el único momento que estaba muy a gusto y perdí el combate o más bien fui yendo a remolque en todo momento fue cuando tiré el switchero al al este al hacer ahora y cuando vi que tenga zeta digo vale mi hacer ahora va a barrer claro tuve que sacrificar al al hostagún y luego sacar al al este al hacer gol para baile arlo que lo que hice o para intentar matarlo pero al final baile y me salió bien así es que en lo que cabe combate muy limpio muy rápido 22 turnos a pecho descubierto igual que jugamos contra contra garcer hemos perdido a 0 me esperaba perder en más yo hablé con negros le dije yo sé que contigo no voy a perder si cero por el acelgo solamente le dije sé que contigo me ha perdido su cero 6-0 y hemos perdido 2-0 y muy en streaming porque podía haberse decantado la balanza por el otro lado en fundido de las prioridades pero bueno han salido por parte de los igualmente ha sido el que mejor ha jugado en toda la lc o sea que se merece que haya tenido esta victoria y poco más nos despedimos ahora sí con con este con esta derrota pero realmente tres derrotas no 4 si tres derrotas después del mercado invierno que me ha sabido muy bien porque realmente he sabido jugar con poco tiempo de build yo he sabido jugar y he jugado de tú a tú con las cuatro personas que he jugado que ha sido contra jacu contra luiso contra garces y contra egros o sea que me siento bastante contento de mi trayectoria lc si verdad que quedado 45 no he quedado de lo mejor pero hay que ver siempre el equipo que llevado que el equipo en función de lo que llevado y como es jugado y también los combates que he perdido porque he perdido tres combates por hack pues me ha salido demasiado bien la lc así es que estoy bastante contento por la lc que he hecho y poco más gente ya en el chiquito ya veremos vosotros vais a estar viendo este vídeo el sábado en el día de ayer podéis haber visto si he visto el combate de jacu vale que lo tengo también por ahí subido y por mañana veremos el chiquito a ver qué se llevan a ver qué se habla pero yo sé muy claro lo que en el chiquito va a pasar a ver este es por todos lados y no lo va a pasar de madre así es que poco más gente después de ver este vídeo ponerse a ver todos los de todos los demás tanto el de ellos también por su parte como el de gracias el de facebook el de guay con el juego contra la visión que supuestamente iban a jugar meme los dos y nada poco más ya nos veremos en el chiquito el día de mañana que será lunes para mí no será mañana porque estáis grabando esto el viernes pero será el lunes el chiquito así que poco más nos vemos en el chiquito el lunes acordaros también que tenéis las redes sociales tenéis todas las redes sociales de todos los jugadores de la lc las tenéis en la descripción también mi twitch tenéis en twitter tenéis mi instagram tenéis todo por ahí así que cualquier cosita que quieras dichear o lo que sea o estar que ahora lo que sea lo tenéis todavía abajo en la descripción y ahora sí poco más que decir dicho todo esto me despido por hoy hasta luego y 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